Nosotros queríamos con el gobernador Juan Manzur y gran parte de nuestro cabinete que nos acompañan, estar acompañando en este momento al intendente Roberto Sánchez, pero fundamentalmente a los vecinos de este hermoso barrio de Vialidad, donde con gran esfuerzo el señor intendente está dejando inaugurada obras de infraestructura importante, que tienen que ver con un pavimento adoquinado, que tiene que ver con cordón cuneta, que tiene que ver con un alumbrado nuevo de última tecnología. Valoramos mucho el esfuerzo del señor intendente, como él lo ha reconocido, con recursos propios que contribuyen los habitantes de esta hermosa ciudad de Concepción, pero además con los aportes mensuales que gira el gobierno provincial, él ha podido no sólo mantener la paz social pagando los sueldos en tiempo y forma en Concepción, no sólo ha podido pagar los incrementos y las cláusulas gatillo correspondientes a sus empleados públicos municipales, sino que también el intendente hoy con un gran esfuerzo está haciendo obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Concepción. Los fondos que obtenemos de rentas municipales y los fondos que obtenemos que vienen desde la provincia son volcados en obras y en servicio de todos los vecinos de la ciudad de Concepción. Yo agradezco todo el apoyo que tenemos del gobierno de la provincia y lo lindo es que podamos seguir trabajando en bien de todos los vecinos, sean de un partido o sean de otro, los vecinos necesitan respuesta y nosotros le estamos dando. Esto es lo que buscamos, coordinar esfuerzo, trabajar en forma conjunta para darle respuesta a los vecinos y esta es una obra fantástica, una obra que se hace en suelo tucumano, en la perla del sur, acá en Concepción. Agradecerle al señor intendente por esta deferencia, por esta invitación. Con el gobernador hemos querido estar presentes porque valoramos el trabajo, valoramos el esfuerzo y sabemos lo que significa administrar las finanzas públicas en momentos difíciles que hoy vive la República Argentina.